A una pareja de españolas que han tenido y tienen estos días un éxito realmente enorme en todo el mundo y vienen de fuera a demostrar y a cantar lo que en el extranjero han hecho un éxito. Son dos españolas, repito, que en alguna ocasión hace ya unos cuantos años trabajaron como bailarinas también en los ballet de televisión española. De Alemania acaban de llegar Bácara, que son dos guapas mujeres que cantan un tema que tantas veces seguramente habrán escuchado y bailado. Esta noche para abrir nuestro camino, repito, y para brindarlas nuestro primer aplauso por esos tres millones de discos vendidos en todo el mundo, Bácara. ¡Suscríbete! 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 Y ahora es un pool de visitación She makes me wonder If you know what you are looking for Baby, I wanna keep my reputation I'm a sensation You tell me what you want for more Oh, yes, I can boogie But I need a certain song I can boogie, boogie, boogie All I know Yes, I can boogie If you stay, you can go on I can boogie, boogie, boogie All I know No, sir I don't care very much like talking No, neither walking You wanna know if I can dance Oh, yes, sir Oh, yes, sir Oh, I'm ready to turn you in the present Oh, yes, I can go on But I won't give you one more time Oh, yes, sir Oh, yes, I can boogie Oh, yes, I can boogie Oh, yes, I can boogie If you stay, you can go on I can boogie, boogie, boogie All night long Yes, I can move I can move I may need a certain song I can move I can move Boogie, boogie, boogie All night long All night long Yes, I can move I can move Yes, I can move Oh, here comes that man again Something in the way he moves Makes me sorry I am a lady Hello stranger You're in danger To the low end of the year They don't like things like you In our city You're too pretty You're too pretty Cool and witty You are with a red company I should have stayed away Don't you dare Hey, hey, hey Sorry I'm a lady Sorry I'm a lady I would rather be Rather be Just believe my shady Just believe my shady Not the dynamite Dynamite Sorry I'm a lady Sorry I'm a lady Have you got a lie Got a lie Only tonight I need power I need passion Give me more Dancing with me I got it all along Before tomorrow Yeah, 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 yeah Like a flower I want a shower I want you To make me blue Those gentle men in ways Can't hear me say Sorry I'm a lady Sorry I'm a lady I would rather be Rather be Just believe my shady Just believe my shady Not the dynamite Dynamite Sorry I'm a lady Sorry I'm a lady Have you go to life Can't hear me For me tonight For me tonight Na 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 Oh, no, no, no Na 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 Let's make you Na 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 La na na Emissioned Wondering If you were To maybe Sorry I'm a lady Sorry I'm a lady I would rather be Rather be Just a little shady, just a little shady No be dynamite, dynamite Sorry I'm a lady, sorry I'm a lady Have you got a lie, got a lie, call me goodnight Sorry I'm a lady, sorry I'm a lady I would rather be, rather be Just a little shady, just a little shady No be dynamite, dynamite Sorry I'm a lady, sorry I'm a lady Have you got a lie, got a lie, call me goodnight Sorry I'm a lady, sorry I'm a lady I would rather be, rather be Just a little shady, just a little shady No be dynamite, dynamite Sorry I'm a lady, sorry I'm a lady Have you got a lie, got a lie, call me goodnight Sorry I'm a lady, sorry I'm a lady I would rather be Así es la vida, estas dos españolas que nacieron musicalmente hablando en Alemania y de Alemania se han proyectado a todo el mundo La semana pasada las vimos en el Top of the Pops de la televisión inglesa donde presentaron por vez primera en más de diez años a un grupo español y eran ellas Mañana, por la mañana salen para Alemania y por la noche actuarán en un programa de televisión Bácara, que van, lo que son las cosas, repito, pregonando el nombre musical de España con el tema que escuchamos en primer lugar y ese otro, Sorry I'm a Lady que es estos días número tres en Alemania